Esquivo, esquivo y conducción con suela La voy pisando, Fran Pie derecho al 2 No tiene los números, bueno, no importa Pie izquierdo va a pasar Uy, cayó Fran, arriba Fran Pie izquierdo lo vamos a pasar al 1 Bien Gio Trato siempre de usar la cara interna del pie Para llevar la pelota y para dar el pase Le metemos un poquito más, dale, le metemos más Dale Benja Dale Feli, dale Feli A los 3 segundos Balu A los 3 segundos